A partir de este momento, ustedes dos están detenidos incomunicados por disposición del Fuego 2 Federal de Santa, ¿sí? Así que a partir de este momento están detenidos incomunicados. Ya eres solamente, ¿sí? A partir de este momento, se les va a hacer la consulta respectiva. Va a disponer que medidas van a continuar, seguramente van a quedar detenidos, ya veremos el Fuego 2 Federal. Ahora nos vamos a trasladar hacia ahora en el vehículo encuestrado. Usted va a venir en el móvil policial, nosotros, como testigos, vamos a subir. Si nos va a ir a decir que no pasa por paso, que procedimiento continúa, ¿sí? Así que, por ahora lo que se hizo en lugar, le quise al vehículo superoficial, contratación de cuántos embotores de ladrillo tenemos en el lugar. También de consulta con el magistrado, dispuso que el traslado del vehículo. Un testigo civil, en este caso con el masculino, no va a dar como hacer un. Una persona policial, de estos vehículos secuestrados. ¿Qué creen? Gracias por ver el video.